Una autoritaria, se acabó la democracia en México. Bueno, el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros, con toda libertad, haciendo una pregunta, contestando, con diálogo. O sea, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está coartar la libertad de expresión? Bueno, el señor Claudio X. González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X. González. ¿Qué es cierto eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el arroba que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Bueno, yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses, mexicanos. Me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país. La próxima, yo creo que de esta a la otra semana, presentamos el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Hay buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me invitaron a la reunión de, ¿cómo es el de personas de negocios? ¿Cómo se llama el comité este? Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿quién es Claudio X. González? A ver, pon la foto. Aquella de... Hay otra mejor, donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá hizo... Levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión. Dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces...